Vamos a llevar este brazo hacia la pierna de cadera y vamos a afinar. Y volvemos a encontrar. Vale, pues empezamos. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, exhalo. Tira bien de protección, no lo que deja, estira el brazo. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, vuelvo lento. Dos más. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, vuelvo lento. Vamos a la última. Cojo aire, exhalo. Vale, en un momento en vivo, profundo, profundo. Cierra, cierra, transverso. Cojo aire, vuelvo lento. Vale, bajo los brazos de espacio. Y cambio de pierna. Cojo el brazo izquierdo. Eso es. Pongo brazos en cruz. Cojo aire, exhalo. 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 Cojo aire, vuelvo lento. Una más. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, vuelvo lento. Una más. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, vuelvo lento. Vale. Bajo los brazos. Abre y descanso. Abre y descanso. Suelo un poco las piernas. Vale. Mira. En esta posición, voy a colocar el pie a la altura de las rodillas. Vale. Tento las manos. Abre bien. Abre bien ahí. Lo que pueda. Vale. Si no, a poner la rodilla y aguantar la pared. A aguantarme. En esta posición, cojo aire. Exhalo. Y cierro. Cojo aire. Exhalo. Y cierro. Cojo aire. Exhalo. Eso, una más. Cojo aire. Exhalo. Exhalo. Bajo. Junto. Bajo despacio la pierna. Y cambio. Lo mismo. Por la pierna. Ahí. Vale. Aguanto en esa posición. Abre. Y desde ahí. Cojo aire. Exhalo. Y cierro. Cojo aire. Exhalo. Y cierro. Y cierro. Cojo aire. Exhalo. Y cierro. Última. Cojo aire. Exhalo. Y cierro. Va. Va. Baja. La pierna despacio. Suelta. Vale. Mira. Cogemos la pierna derecha. Con la mano derecha. Hasta el pie. Ahí. Vale. Al todo de la cadera. ¿Veis? Está bien. Vale. No estamos ahí. Ahí. Vale. Pues en esa posición. Voy a coger aire. Exhalando. Abro. Abro. Aguanta. Me metiendo el hombro. Vale. Cojo aire. Vuelvo. Vuelvo. Si podéis. Hace un crudo. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Vuelvo. Vuelvo. Vuelvo lento. La cadera no se mueve. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Vuelvo lento. Una más. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Vuelvo lento. Vale. Bajo brazo. Bajo pierna. Y cambio. Cuando se haces la posición. Cojo bien izquierda. Cojo aire. Exhalo. Abro. Y ya con loco. Eso. Cojo aire. Fierna. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Vuelvo. Vamos a esconderlo. Paso. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Vuelvo. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Vuelvo. Vuelvo. Bajo brazo. Bajo pierna. Suelto un poco las piernas. Y descanso. Vale. Nos colocamos en la posición de cojo aire. Vale. Hacemos seis. En esta posición. Vale. Bueno. Pues desde ahí. Apoyo los deditos. Apoyo los deditos. Vale. Voy a coger aire. Voy a coger aire. Voy a coger aire. Exhalando. Voy a estirar. La pierna izquierda. ¿Ves? ¿No? Bueno. Pues desde ahí. Voy a coger aire. Y es siempre bien frente. Y exhalando. Y vuelvo. Cojo aire. Y exhalo. Y vuelvo. Cojo aire. Exhalo. Vuelvo. Cojo aire. Exhalo. Vuelvo. Vale, cambiamos de plena, cojo aire, exhalando, estiguido, pie flexi, cojo aire, exhalo y vuelvo, cojo aire, exhalo y vuelvo, cojo aire, exhalo y vuelvo, cojo aire, exhalo y vuelvo. Vale, apoyo, vuelvo, ya vamos a hacer el mismo ejercicio, pero añadiendo el brazo, voy a estirar el pie derecha, el pie flexi, brazo izquierdo, y lo que voy a hacer es abrir la pierna y abrir el brazo, vale, bueno, nos colocamos, pie flexi, siempre flexi, miro el frente, miro el suelo, perdón, cojo aire, exhalo, vuelvo, exhalo, vuelvo, vuelvo, exhalo, vuelvo, exhalo, vuelvo, exhalo, vuelvo, exhalo y vuelvo. Apoyo, estiramos un clima, eso es, cambiamos, estiramos pierna izquierda, elevo hacia, cojo aire, exhalo y vuelvo, exhalo, vuelvo, exhalo. Vuelvo, exhalo, vuelvo, nado, exhalo, todo el movimiento en esa parte, cojo aire, exhalo, vuelvo, cojo aire, exhalo, vuelvo y la ultima, cojo aire, exhalo y vuelvo en espacio. Vale, apoyo, 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 respiro, respiro, exhalo, sigo con calotes, aguanto en esa posición. Vale, me colgo en esta posición, me colgo en esta posición, y desde ahí lo que voy a hacer es, voy a estirar la pierna, ¿veis? Vale, y voy a volver con el pie en flex, redondeando el palo, a esta posición, casi enfocarme la frente, y vuelvo, este movimiento, igual. Igual. Exhalo. Inhalo. Vale. Vuelve el espacio. Atalente. Va a ser la posición. Estiro bien. Pintlex. Suelta. Como va bien. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Un poquito en pie. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Una última. Exhalo. Inhalo. Vale. Descanso. Llegamos ya con la última. Vamos a hacer... Una de las rodillas apoyadas en el suelo. Lo voy a hacer es... Primero voy a poner los brazos. Esto. Esto. Vale. Más o menos donde están las dos caderas. Donde están tus rodillas. Más o menos como... ¿Vale? De poca edad. De poca edad. De poca edad. Abri las rodillas. Y lo que voy a hacer... Va a ser es... Intuinar un poco hacia delante. ¿Vale? De esta posición. Me acoge aire. Y exhalando. Voy a bajar. Inhalando subiendo. ¿Vale? Mantengo las calles abiertas. No entiendo de la cadera atrás. De la cadera atrás. Neuro. Vale. Mucho gusto. Miro siempre. Cojo aire. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Con el aplauso. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Vale. Esclanzan. Estiran. vamos a poner los dedos en esta posición voy a poner un diamante pongo en esta posición con todos los deditos el índice y el diamante así desde ahí intento agarrar los codos cojo aire, exhalo y nada exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo dos exhalo inhalo exhalo y encima inhalo y encima y atrás y por último vamos a hacerlo si antes lo hicimos ahí de esta altura de diamante los dos que hicimos vamos a hacer un poco más los brazos en esta posición pues en esta posición sigo con las vellas apoyadas juntas ¿vale? vale y aquí y ahí alto un poco y coloco y me voy a ir hacia adelante me inclinando el tiro y de la cadena hacia adelante ¿vale? cojo aire exhalo inhalo exhalo exhalo atletando metiendo el ombligo inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo una más exhalo inhalo exhalo cristio fiestillo o ? vale en esa posición pongo a la planta del pie me siento pongo a la planta del pie fiestito ¿vale? intento poner en el cobre hacer balto de oración Eso es, aguanta ahí, vale, cambia, un poco, ahora viene ahí, y empuja, creciendo, estirando, empuja con los codos, pero crece, crece, estírate, estírate, vas a agarrar tu espalda, siente que las roturas se separan, empuja con misquiones, empuja con misquiones, empuja y crece, crece, vale. Corto de las piernas, corto de las piernas, estirando, bajando, no puedes llevar mucho más, por eso flexiona, presiona un poco la rodilla, y llevo el pecho, las rodillas, aguanta ahí. Baja la cabeza, y abre con la espalda, tira, eso, eso, eso. Estirando las piernas, aguanta esa posición. Vale, mirad. Pongo la rodilla, y estiro. Vale, abro la pierna, y bajo. Estirando las piernas. Estirando bien ahí. Eso, 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 eso. Vale, cambiamos. Te sientas, levantado, y estirando. Y lo mismo. Apoyo. Y estiro. Y voy hacia adelante. Voy hacia adelante. Y aguanto y estiro. Vale, vuelvo. Mirad. Me siento. Me siento en talones. Apoyo la planta de pie izquierdo. Vale. Y lo que hago es cojo la anterior. Tiro las manos. Y me inclino hacia adelante. Siento todo el peso sobre los dedos. Y levanta el palomé. Quédate ahí. En esa posición. Ahí. En esa posición. Siento. Tiro. 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 Tiro hacia adelante. Adelante. Adelante de esa posición. Vale. Vuelvo también hacia adelante. Tiro. Tiro las manos. Vale. Despacio. Separo los talones. Y me siento. Y me siento en el sueño. Vale. Y estiro atrás. A ver si estoy un poco más. Exhalo los codos. Y me estiro un poco más de las manos. Ahogando ahí. Vuelvo despacio. Despacio. Junto. Me duro. Me duro. Vale. Aprende las manos. Vuelvo. Vuelvo. Aprende los pies juntos. Aprende la mejilla. Y respira. Vale. No aprietes. Cierra los ojos. Respira. Respira. Cultura. Siguiente. Esa sea. Tiro. Bola. Hája. Pasada. stiro. Tiro. Uos. ・ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.